Hola, soy el Mojón Creativo y esta es la parte número 8 del estadio Bueno, antes de seguir con el estadio me gustaría decirles algunas cosas Uno, de verdad gracias por estos 45 suscriptores que tengo ahorita De verdad que hemos subido bastante rápido De verdad que, o sea, estoy que no lo creo pues Porque hace nada teníamos 30 y ahora son 45 De verdad se los agradezco mucho Y dos, también me quiero disculpar ya que estuve una semana sin hacer videos Eso fue porque tuve varios inconvenientes Ya que estuve unos días de viaje Y después cuando llegué también estuve complicado estos días con algunas cosas y eso Pero bueno, lo importante es que ya estoy haciendo el video hoy así que vamos a seguir Ok, entonces Como llevo bastante tiempo sin seguir Si no me equivoco, lo último que hicimos Fueron estas dos escaleras Pues las dos entradas y salidas del estadio de este lado Y yo les dije que si querían podían ir haciendo las del otro lado que eran lo mismo Pues yo ya lo tengo listo pues Para que, para seguir avanzando más Ven, ya tenemos las 6 entradas si no me equivoco Para ver Si ven, ya son 6 entradas Entonces Vamos a ver Ahorita lo que podemos hacer es Comprobar que tenemos ya algunas cosas hechas De las salidas y entradas Pues se me olvidó el nombre como tal Ok, necesitamos Que todas las entradas Salidas y salidas Tengan esto por este lado Y esto por este lado Si no lo tienen Lo agregan Colocan 1 2 Y 3 Colocan esos 3 así Y abajo también 1 1 Así 3 Vamos a hacerlo del otro lado A ver si lo tiene Ok, del otro lado tampoco lo tiene Entonces Abajo sí y arriba no Entonces lo agregamos 1 2 3 Y aquí si no me equivoco También creo que Que hay que agregar aquí 2 Vamos a ver Eh Si Agrego Oh Perdón si se escuchó algún ruido No fue mi culpa Jeje Entonces Eh Agregamos esos 2 Y estos 2 Que también me faltaron Que pienso que Se ve mejor No sé Como opinen ustedes O déjenme Ver Déjenme pensar Ahí rápido Ok Si de este lado Se ve Así Del otro lado También O no 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 Yo creo que Lo mejor Es que yo Nada más Coloco uno aquí Y listo Y listo O Colocar uno aquí Otro aquí Otro aquí 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 Y listo Pienso que así se ve mejor Si Lo voy a dejar así Igual aquí Vamos a hacer eso con todos Para que no se compliquen Miren lo que vamos a hacer Aquí este Aquí este Y aquí agregamos Tres más Así Vamos a hacer lo mismo Que los otros Que no lo tienen A ver Ok Este ya tiene el de arriba Pero no los de abajo Entonces Colocamos Uno Dos Tres Aquí Uno Dos Uno Dos Tres Tres Y aquí Y aquí Tres más Ven Aquí Otros Bueno Vamos a hacerlo por ahora Así Cualquier cosa Lo cambio Que tal vez Sea lo más seguro Pero por ahora Vamos a hacerlo así Vamos a hacer esto Aquí Tres Aquí Seis Uno Dos Tres No mentira Aquí nada más tres Porque ya tenía Esta Y aquí Dos Así Y colocamos uno aquí Si Así se ve mejor Vamos a cambiarlo ahorita De una vez Pienso que así se ve mejor Ay no De verdad que no sé Vamos a hacerlo así Y ya Punto No voy a hacer más cambios Por ahora En este video No Lo dudo que Vayan a hacer otros cambios De esto Ya me estoy volviendo Loco nada más Con esta parte Entonces Aquí tres Ya saben Cómo es la cosa Así que Solo vean Y repitanlo Ey Listo Ajá Ajá Ahí Aquí 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 Guau No sé por qué No sé si es porque Hoy puse la pantalla Más grande O Mi computadora Hoy está más lenta Pero siento que está Más laggeado De lo normal Pues Yo creo que ya Este lado ya está listo Si Entonces ya tenemos listo esto Ahora También quería Seguir haciendo Unas partes Aquí Internas Que es Por donde van a salir Los jugadores Y todo eso Pero pienso Que lo voy a hacer Después Ahora Tengo pensado También cambiar Este piso Que no quiero Que sea de grama Vamos a Quitarlo Alrededor de todo Ey Esto no Esto no sé Lo tapan ahí Y Rompemos Este Esta Columna De De Arena De Perdón De De grama Pues De tierra Si quieren Yo lo pauso Y se lo muestro Cuando esté listo Así que voy Ok Después que Que rompan Esa hilera Esas hileras Les va a quedar así Y vamos a colocarle Piso Que en este caso Eh No sé De qué lo colocaré Tal vez hasta De 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 A ver Lo voy a hacer un poquito A ver Cómo Queda Si Pienso Que se Va a Ver Bien Así Que Lo Pauso Y Se Lo Muestro Voy Ya Lo Coloqué Y Así Se Ve Pienso Que Quedó Mejor Que Grama Bueno Desde Arriba No se Nota Tanto Esto si lo vamos a dejar con grama obvio Pero esto no Entonces ya hicimos algo Poquito pero algo También me gustaría ver O bueno ya lo haré en el siguiente video Me gustaría pensar Como voy a hacer para iluminar Más las gradas Si colocarle un techo Al estadio y poner luz que lo dudo Va a ser un trabajo muy complicado También estaba pensando Como hacer la parte de afuera Porque claro por dentro se ve muy bonito Pero la idea es que por fuera también Entonces es difícil Pero Lo que podemos hacer ahora Es ir colocando El piso también de cuarzo Por fuera Cuando digo eso Me refiero a esto Hacer Una Como quien dice una de estas cosas Que digo yo Osea me refiero Una hilera De bloques de cuarzo No se si Entienden lo que Le quiero decir Hagan como si estuviesen Como les explico Como si estuviesen Colocando más luces Pero con un bloque Con bloques de cuarzo Lo ponen así por encima De esta parte de las luces Justo así Vamos a mostrarles Más o menos Para llegar a la otra entrada Para que Más o menos Vean como se va a ver Ven Colocan esto así Y aquí Y ahora Siguen dándole Vean hasta que Llegar a la otra entrada Así Ven a lo que me refiero Osea Empezando a hacer el piso Vamos a hacer eso Nada más en ese lado Y se los muestro Voy Ok Ya esa parte Está lista Así es lo que Yo me refería Pues Ven Nada más uno Por ahora Entonces Nada pues Osea Podemos seguir Haciendo el piso Pero yo La idea que tengo Es de Osea Tengo varias ideas Claro Todas son difíciles Pero me gustaría Que ustedes opinaran Y me dijeran Como les gustaría Más Porque No se Osea Es depende Del gusto Pues Porque podemos Hacerlo De diferentes maneras Miren La primera es Seguir haciendo esto Alargándolo un poco Más Que sea un piso Y que puedas Caminar como si Fuese un pasillo Gigante Osea Un pasillo así Por todo alrededor Del estadio Y que bueno Que puedes entrar Por estas entradas Pero Osea Puedes entrar Por cualquiera Si sigues caminando Y Hacer unas escaleras Ehh Así tipo Osea Una escalera aquí Y que vas por acá Y por acá Y después hacer otro piso abajo Donde no se Puedes caminar Y Y ver Y todo eso Y después hacer otras escaleras Hacia abajo Que va a ser el primer piso Que es donde Voy a hacer Unas taquillas Para comprar el ticket Y la entrada Y la entrada Del estadio Y todo eso Que es lo que yo Tengo pensado hacer ¿Me entienden? Osea Esa es mi idea Ahora También me gustaría Hacer Como que Aquí arriba De esto Hacer así Poner unas hileras Así blancas Y después Agarrar este Osea Vidrio Cristal Y colocarlo así En las partes De los laterales Y aquí en estas partes Así tipo Un cuarto En donde También hay como Gente importante O por donde Donde están las cámaras Donde firman el partido O los locutores ¿Me entienden? Esas cosas así Me gustaría también Hacer eso Pero también me gustaría Hacer una entrada Para también poder Subir a ese piso Pero No sé cómo Eso es lo que No sé cómo ¿Me entienden? A menos que Quedaría feo pues Pero que si que de aquí Haga unas escaleras Hacia arriba Que no me gustaría Para nada Porque si haces esto Estás haciendo como que Una pared más aquí Entonces Por aquí no vas a poder subir Nada más ver pues Entonces De verdad que No sé Tendría que Que en este video Hacer así Otras cosas básicas Y que ya En el siguiente Es O sea Hacer lo que ya Vaya a hacer Pensarlo A ver cómo lo voy a hacer Y hacerlo pues Así que Ahorita Otra cosa que podemos Hacer así rápido Porque no sé De verdad que En este no hemos Hecho nada pues Nada O sea Literalmente nada Entonces A ver Voy a pensar un segundito A ver Que más falta La luz Podemos a A ver Cómo le agregamos luz Bueno Ya que está lista Todas las escaleras Miren cómo se ve Con la luz de afuera Ven Se ve así tipo O sea Unas escaleras Iluminadas pues Ven O sea Me gusta Este toque Que se le da Que tú vas subiendo Entonces se ve así Iluminadas las luces ¿Entienden? Me gusta ese toque Que le dio pues Pienso que aquí En las Aquí adentro Está bien de luz Pues O sea En la parte de la cancha O sea No está iluminado Pero tampoco está oscuro pues Pero en las gradas No se ve nada Y ya que No sé Podemos a ver Si le agregamos luces Aquí en la esquina Así tipo No sé Quitar uno aquí Y colocar así No sé Pienso que se va a ver Muy feo No Vamos a Dejarlo así Como estaba Y No sé Seguir pensando A ver Que Que más se le puede hacer Lo que podemos seguir haciendo Que no es nada pues Pero para hacer algo Ahorita Es Hacer la otra Que nos falta La otra hilera Ven Para que quede así Ya como que O sea Ya O sea Me refiero a que Ya quede así No sé En esta En este Ahí Nada más hagan otra columna Igualita a esta Pero así O sea Al lado de esta Y Háganlo Y yo también lo hago Y lo pauso Y se los muestro Así que voy Ok Ya las dos Columnas o hileras Como les guste Están listas También lo que podemos hacer Es agregar luz Si quieren Podemos colocarles Así Ven como Si Como Para seguir Las luces Así Podemos colocarles Luz alrededor Así Para que esté Todo iluminado No quedaría Mal Por ahora Vamos a hacer Nada más La parte de abajo O sea Hagan esto Miren Ya Que está Súper Lagueado Por eso También me gusta Pausarlo Y así Cuando lo pauso Hago las cosas Bien pues La hago Está más rápido Ya que No se laguea Porque así Es un problema Pues Entonces Los que les Hacen esto Y bueno Ya se va a ver Se va a ver así Hacen esto Con todo esto Claro No No Cuando me refiero A que le coloquen Luz No digo que No me refiero A que A que coloquen La luz Sobre la luz Cuando digo eso Me refiero A las esquinas Que Por ejemplo Ya aquí como hay luz Yo no le voy a volver A poner luz No Nada más En estas rectas Donde no hay luz Igual aquí En estas rectas La colocamos Y Lo pauso Y se los muestro Así que voy Ok Ya lo hice Miren como se ve Me parece que se ve bien Bonito Así que Por ahora Vamos a dejarlo así Cualquier cosa Después vemos Si hace falta más luz Y colocamos la de arriba Pero pienso que no Pienso que así Se va a ver bien Y bueno Creo que lo vamos a dejar Hasta aquí Este Video de hoy Por varios motivos Pues Uno porque Lo que Nos falta por hacer Que es mucho todavía Quiero cuadrar bien Y pensarlo Como es que lo vamos a hacer Para que después No se vea feo Ni quede feo Y también Bueno No se Eso es todo Pues Me gustaría cuadrarlo Para que en otro video Hacerlo mejor Y Y no hacerlo ahorita Que Que está mal cuadrado Y que quede mal Pues Entonces bueno Vamos a dejarlo hasta aquí De verdad Los agradezco mucho Por favor Sigan suscribiéndose Y Chao Hasta la próxima Nos vemos en la parte Número 9 Chao